Bueno, este domingo 24 de octubre, a partir de las 9 de la mañana vamos a estar haciendo las fiestas patronales allí en la cancha de fútbol de Villa Santa Mónica. La cancha está ubicada a media cuadra de la ruta que va hacia allá a Canto y enfrente a la Cooperativa de Energía de Santa Mónica. ¿Cuáles son las actividades programadas? Bueno, tenemos bastante variadito, tenemos arte, tenemos espectáculos. Después de lo que va a ser la celebración religiosa y la procesión por las calles de Santa Mónica, va a haber destrezas gauchas, ¿sí? Donde va a estar el Criollo de América, que el primer premio es un cordero. Después va a haber Lansiado, Sortije y la Polca de la Silla, que también van a tener otros premios, pero bueno, en ese momento los vamos a anunciar. La gente que quiera participar, ya sea o sea, pertenezcan a una agrupación de gauchos o sean particulares, van ese día y se anotan allí y no hace falta una inscripción previa. Bueno, ese día después de las destrezas va a venir el almuerzo criollo, para lo que rogamos a la gente que lleve vajillas, los que quieran comer pollo, porque va a haber pollo, empanadas y choripá. Bueno, y se van a estar suscitando en ese momento los espectáculos en el escenario. Vamos a contar con la presencia de la Academia Gauderios de Mi Patria, el dúo Marrón Claro, Fabián García y su conjunto, que nosotros decimos que es la revelación de la fiesta patronal, Che Pastú, Martín Gambrón con Arrítmica, la Escuela de Danzas Camiare, el dúo Calamuchita que viene desde la localidad de Los Cóndores y el gran cierre con Javier Pinto. ¿Desde la mañana entonces para hacer un poco de todo? Sí, a partir de las 9, que va a ser la celebración religiosa y después la procesión. Bueno, además de todo esto tenemos la parte de arte, donde va a estar Carlos Moraninzi con una muestra artística y la estatua viviente que es Marcela Ansaldi, ella va a estar repartiendo caramelos y dándole la bienvenida a la gente a la fiesta. Un poco de todo. Un poco de todo. Y también algo que es un espectáculo muy lindo y no tan visto es la muestra de equitación a cargo de Daphne Slater. ¿A qué hora va a ser aproximadamente? Y bueno, eso lo tenemos programado para la tarde, porque después del almuerzo vamos a volver a hacer un parante para que terminen las destrezas y a realizar la muestra esta de equitación. ¿Cómo se han organizado para poder desarrollar todas estas actividades? ¿Hay una comisión que se ha formado? Sí, formamos una comisión nueva, es una comisión nueva que nació este año. Bueno, somos 6 personas que hemos tratado de dividir todo el trabajo. Igual contamos con el apoyo de todos los vecinos de Santa Mónica. Gente que nos dijo, yo me encargo de las empanadas, yo me encargo de la parrilla. O sea que el bufé va a estar hecho, o sea, el bufé va a haber gente de Santa Mónica trabajando. Todos los vecinos que van a estar apoyando y que les ha encantado la idea de que Santa Mónica tenga su fiesta, ¿no? ¿Es la primera vez que se hace? No, se ha hecho otras veces, pero con otras comisiones. Esta es la primera vez que está en la subcomisión Fiesta Patrona, el 2010. Y bueno, la idea de nuestra... Bueno, la entrada es totalmente gratis, no tiene ningún costo la entrada para nadie. Va a haber un esmerado servicio de bufé y con precios muy accesibles, porque lo que queremos es que la familia pase un buen rato, puedan ver diferentes espectáculos, y sin necesidad de tener que estar limitados a una entrada.